Hermanas, hermanos, gracias por ver este video. Hoy hablaremos sobre el Salmo 1, un Salmo realmente hermoso. El Salmo 1 es un poema introductorio que establece las bases de la sabiduría y la vida recta en el camino de Dios. Comienza con una comparación entre el justo y el impío. El justo es aquel que busca la voluntad de Dios y se deleita en su ley, meditando en ella día y noche. Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto en su tiempo y cuyas hojas no se marchitan. Por otro lado, el impío es como el tamo que el viento dispersa, sin raíces firmes ni dirección moral. El Salmo advierte que el camino del impío lleva a la destrucción. El Salmo 1 nos enseña que la clave para una vida bendecida es buscar la voluntad de Dios, meditar en su palabra y apartarnos del mal. Nos invita a ser como el árbol enraizado en la verdad divina que prospera y da fruto. A continuación escuchemos este bellísimo Salmo. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Gracias. Gracias.